¿Sabías que mientras en Venezuela, en Colombia, Ecuador y en Panamá idolatran a Simón Bolívar, en Perú lo odian? ¿Pero por qué los peruanos odian tanto a Bolívar? Bueno, ¿y no fue Bolívar quien logró la libertad del Perú frente al Imperio Español? ¿O es que será que realmente los peruanos no querían independizarse de España? Quédate hasta el final y te garantizo que habrás resuelto todas estas inquietudes. Lo primero es que en 1821 el general argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú terminando así con casi tres siglos de dominio español. Pero los españoles que tenían un ejército más grande que el de San Martín no se iban a quedar con esa y se produjeron varias batallas en las que los españoles iban recuperando lo que consideraban su territorio más importante en la América Meridional. Pero como los peruanos no mostraban muchas ganas de obtener su libertad y las élites favorecidas por la corona obviamente obstaculizaban el proceso independentista, pues a San Martín no le quedó más remedio que decepcionado por esta actitud reunirse con Bolívar en la conferencia de Guayaquil y le entregó el liderazgo de la causa por la libertad del Perú. Es aquí cuando comienza la verdadera lucha por la independencia del Perú, porque como los españoles no habían abandonado el territorio peruano, es que no solamente seguían allí, sino que estaban empeñados en recuperar todo el territorio que antes tenían y estaban atrincherados, especialmente en la sierra peruana. En 1823 el Congreso de la República del Perú, ojo, fue el Congreso el que invitó a Bolívar y lo invistió como dictador con plenos poderes, porque después de haber visto lo que él había hecho en la Gran Colombia, consideraron que ese era el hombre que necesitaban y que no había otro para libertar a su nación. Seguramente, como los políticos de esa época, si eran hombres ilustrados, se inspiraron en la figura de la dictadura de la antigua Roma, que era un cargo extraordinario para situaciones de emergencia, como guerras o crisis internas muy graves. Pero el mandato de un dictador romano generalmente estaba limitado a seis meses, pero eso sí, tenía toda la autoridad sobre el ejército, dictar leyes, hacienda pública, o sea, todo. Eso sí, ojo, el dictador estaba obligado a mantenerse dentro de unos límites y a renunciar una vez pasar a la crisis. Bueno, volviendo a Bolívar, si bien él con el Mariscal Sucre ganaron las batallas de Junín y de Ayacucho, que fueron las que dieron la independencia definitiva al Perú, pero aunque Bolívar dijo que él asumía esos poderes, pero solo temporalmente, él siempre mantuvo en su cabeza la idea de la patria grande, que era convertir a la América hispana o al menos a la América meridional en una sola gran nación, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero él nunca discutió el hecho de quedarse para siempre en el poder en el Perú. Pero, para entender el odio que le tienen los peruanos a Bolívar, hay que comprender cuál es el resentimiento que el mismo libertador generó entre ellos. Lo primero es que en julio de 1822, Bolívar y San Martín se reunieron en la célebre entrevista de Guayaquil. San Martín iba a pedirle refuerzos militares al libertador para poder vencer a los españoles, pero Bolívar se le adelantó, llegó primero y recibió a San Martín diciéndole, bienvenido a tierras colombianas. Esa fue una jugada maestra de Bolívar, que enseguida puso a San Martín como visitante en lo que él, hasta ese momento, había pensado que sería un territorio neutral para la famosa entrevista. ¿Y qué podía decir San Martín si Bolívar ya había dispuesto todas sus tropas a lo largo y ancho de la ciudad? O sea, podría decirse que Bolívar se anexó al Ecuador con un saludo. ¿Qué tal esa? Y San Martín fue por lana y salió trasquilado, por lo que terminó, si se puede decir así, cediendo a Bolívar el derecho para emprender la campaña libertadora del Perú. Lo segundo que ocurrió fue en 1825 con la creación de Bolivia. Uno de los generales de brigada del ejército español que había combatido en la batalla de Ayacucho a órdenes del virrey del Perú, José de la Serna, fue el general Pedro Antonio Olañeta. Después de la batalla, se atrincheró en el Alto Perú, desde donde dirigió la última campaña para lograr la reconquista del Perú para el dominio español o para el imperio español, pero murió en combate. Poco después, en abril de 1825, en la batalla de Tumusla. Poco después, los habitantes de la zona se reunieron en un congreso llamado del Alto Perú para decidir si el territorio debía pertenecer al Perú, a la Argentina o bien declararse independiente. Y optaron por ser independientes. También decidieron que la nueva república se llamaría Bolívar. Cabe decir que fue un honor que Bolívar nunca pidió, pero debió complacerle mucho. Después, le cambiaron el nombre y la llamaron Bolivia. En este caso, lo que los peruanos resienten es que Bolívar, siendo el presidente del Perú, en ese momento ha debido consolidar la unión de Bolivia con el Perú, en vez de permitir que se creara la nueva nación. Y realmente no les falta razón. Lo tercero fue que en diciembre de 1826, con la promulgación de la constitución boliviana, también conocida como constitución bolivariana, aunque muchos peruanos por el resentimiento contra Bolívar la llaman la constitución vitalicia. Veamos en qué consistía lo fundamental de esta constitución. Primero, el poder supremo se dividía en cuatro secciones. Sobre la sección electoral se creaba lo que hoy se conoce como un colegio electoral, tal y como funciona, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos. En el caso del Perú, cada 100 ciudadano elegía un elector. Pero recordemos que el sufragio no era universal, era restringido, lo que técnicamente se llama sufragio sensatario. Sobre la sección legislativa había tres cámaras. La de los tribunos, que se renovaba cada dos años, pero que duraban cuatro años en el cargo. La de los senadores, que eran elegidos cada ocho años, y la de los censores, que eran vitalicios, o sea, que ejercían su cargo hasta su muerte. El poder ejecutivo estaba formado por un presidente vitalicio, un vicepresidente nombrado por el presidente y tres ministros de Estado. Pero a Bolívar, allí sí que le falló el olfato político, porque su constitución generó grandes reacciones entre los peruanos que recelaban del reciente poder de Bolívar en la región. Además, los peruanos querían un gobierno menos centralizado que el que estaba proponiendo Bolívar, al extremo de que en junio del año siguiente, tan solo seis meses después de expedida la constitución, se había convocado y ya se estaba reuniendo el Congreso General Constituyente del Perú, que en marzo de 1828 promulgó una nueva constitución, por lo que la constitución boliviana rigió durante muy poco tiempo. Aunque al parecer, nadie preguntó al pueblo peruano si realmente se querían independizar de España. Y se dice que muchos estaban conformes con el régimen colonial. Pues hay de todo para todos los gustos, ¿no? Yo veo como una de las cosas muy positivas de Bolívar el querer unificar la América del Sur, o por lo menos los seis países bolivarianos. El problema es que en una región con demasiadas culturas tan diferentes, necesitarían un sistema completamente federal para haberse podido mantener unidas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica hay mucha diversidad, pero cada estado opera como una entidad distinta, a pesar de que se reúnen en la Unión Americana. Ese habría podido ser el modelo lógicamente adaptado a nuestra idiosincrasia, que no es anglosajona, para poder reunir al menos esas seis naciones bolivarianas, o que nos reconocemos como bolivarianas. Lo cierto es que Bolívar ha debido entregar el poder en el Perú cuando vencieron a Olañeta en el Alto Perú y proponer un estado federal. El problema es que generalmente cuando los políticos llegan al poder se quieren afianzar de alguna manera al extremo de que a veces resulta muy difícil sacarlos de allí. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre por qué en el Perú odian a Bolívar. Después de conocer esta historia, ¿crees que los peruanos tienen razón para detestar a Bolívar? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz click en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos, uno sobre la batalla de Ayacucho, la que le dio la independencia definitiva al Perú, y otro sobre la batalla de Junín, la batalla silenciosa, ambos de nuestro canal. Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!